Panamá por muchos años ha sido buscada y señalada por el club de los grandes países del mundo como un paraíso fiscal que no lo somos. Los paraísos fiscales son aquellas sociedades, aquellos países en los que no hay regulación, que las cosas se pueden hacer sin mucha fiscalización del Estado. Panamá tiene el sector bancario regulado, el sector financiero está regulado, las aseguradoras, las cooperativas, todos esos son sectores regulados. Los bancos, Panamá no es un país desregulado, así que no es cierto que seamos un paraíso fiscal. Esto es la consecuencia de que nosotros como panameños nos hemos tal vez afincado demasiado en un solo modelo país de competitividad. Nosotros tenemos tal vez todas las canastas, todos los huevos puestos en una sola canasta y es en nuestro país como un centro financiero y de servicios. Eso es lo que hay que entrar a debatir. Esto que está pasando con esta firma puede estar pasando exactamente igual con todas las firmas grandes del país porque a eso se dedica una gran parte de su gestión de negocios. La otra línea de investigación podría ser que en efecto alguna de esas sociedades se haya cometido sin cumplir las debidas regulaciones que hay. Si ese fuera el caso, entonces es una investigación muy compleja que va a tomar mucho tiempo y que va a desgastar muchísimo al Ministerio Público, lo cual también podría ser parte de la estrategia de distracción en este momento. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.